En este video veremos como crear una comunidad en Amino, no hablaremos de las configuraciones, lo dejaremos para un próximo video, dicho todo esto comenzamos. Para realizar este proceso necesitaremos de dos cosas, la primera es una breve descripción de nuestro Amino en texto y la segunda es un logo para nuestra comunidad en Amino. Lo primero que nada tenemos que ir a nuestro Play Store, en el caso de Android, en el caso de ellos pues ir a la App Store y descargarse las dos aplicaciones que se llaman BeAmino. Amino tiene dos aplicaciones, la primera se llama Amino Comunidades y Grupos y la otra sería esta que se llama Amino Creador y Manager, descargamos ambas. Esperamos a que termine la instalación. Una vez instaladas ambas aplicaciones nos vamos a la anterior, a la principal, a Amino Comunidades y Grupos y le damos a abrir. Ya abierta nuestra aplicación nos pedirá que si nos queremos registrar o iniciar sesión ya ustedes eligen cual, si ustedes nunca han estado en Amino pues solamente van a pulsar registrarse y les dará como referencia algún número de teléfono, dirección email, Facebook o Google, de estas cuatro formas ustedes pueden hacer su registro, como ya estoy registrado solamente tengo que iniciar sesión, también igual me da las cuatro opciones, yo en este caso voy a elegir dirección email y escribiré mi dirección email como dije ya está aquí y solamente voy a poner mi contraseña, una vez ya dentro de la aplicación daremos hacia atrás y nos iremos a la segunda aplicación y daremos abrir. Ya dentro de la segunda aplicación le damos a crear nuevo Amino, en este punto nos dará varias opciones en las cuales nosotros tenemos que elegir la temática principal de nuestro Amino, si va a ser un grupo de amigos por internet, un grupo de amigos, familia y demás, un Amino de rol, una comunidad de interés social como fandoms, en la opción de grupos gamers pues como lo dice es para Aminos de juegos, en grupo escuela, es para crear un Amino solamente donde estén tus compañeros de escuela, de arte, de organización, de influencias, etcétera. Si nosotros pulsamos en cada uno de ellos nos dará una breve descripción de qué trata cada una, ya sería cuestión de nosotros meternos a leer y ver cuál es la que más nos conviene, en este caso yo daré personalizado porque es la que a mí más me conviene y daré crear. Una vez aquí te pedirá el nombre de tu Amino, cómo quieres que se llame tu comunidad, y te pedirá una breve descripción de tu Amino, esto es para como describir tu Amino en breves palabras y llamar la atención del público en general que quieres que entre a tu comunidad. Yo ya lo tengo escrito, así que procedo a pegar y copiar. Vale, una vez hecho esto, damos a donde dice siguiente. Me dice que este nombre ya esté en uso, voy a cambiar un poco. Ok, aquí nos salta un mensaje donde nos dice que confirmemos el idioma, en este caso el mío es español, ustedes eligen el que ustedes quieran. Algo muy importante es que cuando confirmes el idioma ya jamás podrás cambiarlo, entonces es bueno que pongas el idioma en el que quieres que esté tu comunidad, porque ya no podrás cambiarlo. Una vez hecho, le damos a continuar. Aquí nos va a pedir el logo que previamente ya tendríamos que tener, entonces yo procedo a colocarlo. Bueno, una vez que he escogido su logo, solamente escogemos el color de la comunidad. Yo por el momento lo pondré en negro y para después configurarlo. Le doy siguiente y aquí dirá que confirmemos la privacidad del Amino. ¿Qué significa esto? Significa que cómo queremos nosotros que funcione nuestra comunidad. En el Amino es una comunidad abierta, quiere decir que cualquiera puede acceder a ella. Puede estar en el catálogo de las comunidades y puede acceder fácilmente a ella sin ninguna autorización de nadie. Aprobación requerido, que es la segunda opción. En esta opción, los usuarios necesitan tu aprobación para poder unirse a tu comunidad. Y en las comunidades privadas, los miembros pueden unirse solamente a través de las invitaciones que tú envíes. O sea, solamente se pueden unir a ella con una invitación tuya. En este caso, yo la voy a dejar abierta porque quiero que sea una comunidad abierta y que cualquiera pueda unirse. Le doy siguiente. Ya ustedes escogen el que ustedes gusten. Aquí les va a decir los términos y las condiciones que tiene la aplicación para poder utilizar la aplicación de Amino. Amino, a resumidas cuentas, ¿qué es lo que pone aquí en términos y condiciones? Pues, en resumen, quiere decir que Amino es una comunidad donde se tienen ciertas leyes o ciertos regímenes de cosas que puede subir y cosas que no puede subir. No todo el contenido es apto para esta aplicación. Contenidos como contenidos sexuales o de violencia extrema o cosas como el estilo que vayan contra la dignidad o contra una moral humana. Entonces, no está permitido. Y tú como líder te haces responsable que en esa comunidad no exista tal contenido. Que los miembros que suban ese tipo de contenido sean castigados, sean expulsados de la comunidad. O tengan algún castigo, ya depende de cada líder, como sea su régimen o su forma de implementar las reglas. Y, pues, en resumen es eso. Yo les recomiendo que lo lean detenidamente para que se vayan familiarizando un poquito más con la aplicación Amino. Y una vez he leído todo esto y comprendido, le damos que estamos de acuerdo y crear la comunidad. Como podemos observar, ya aquí estamos enviando la solicitud para la creación y comienza a cargar la aplicación. Empieza a crear el Amino. Una vez finalizada la carga nos dice felicidades, todavía no se ha creado. Invitemos a algunos amigos, aún eso le damos a invitar. Y ya si ustedes quieren invitar a alguien que tengan en su teléfono como contacto, pues comienzan a mandar mensajes, x cosa. Yo le voy a poner saltar, porque no tengo a quien. Y nos va a regresar a la parte principal donde comenzamos a crear. Una vez que ya nos haya regresado al primer paso para crear la comunidad, esto es como un error que tiene la aplicación, pues nos salimos de ella. Le damos atrás, nos salimos. Y cerramos las aplicaciones. Una vez hecho esto, ingresamos a la primera aplicación de Amino. Y como podremos darnos cuenta, ya está aquí la aplicación. Ya está creada, simplemente es de acceder. Y pues, se encuentra totalmente en blanco, pero ya está creada. Si nos vamos a la otra aplicación, a la segunda aplicación de Amino. Amino Creator y Manager. ACM, mejor conocida como ACM. Esperamos a que cargue. Ya está. Ya como pueden ver aquí nos dice que ya está creada el Amino, pero que todavía no tiene una imagen de lanzamiento. Entramos en ella y ya podemos acceder a las configuraciones de la comunidad. Hasta aquí el video. En los próximos videos estaremos viendo como se hacen todas las configuraciones de la comunidad en ACM. Como pueden ver son bastantes. Son necesitas. Y en este curso explicaremos el funcionamiento de cada una de ellas. Cómo se usan, para qué sirven. Espero que les haya gustado el video, que les esté sirviendo de ayuda. Si quieres ser un buen líder, interesa conocer un poquito más de Amino y dominar toda esta aplicación. Síguenos viendo. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!